En esta temporada de calor es importante seguir las recomendaciones que emite la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande para prevenir la deshidratación, golpes de calor, enfermedades gastrointestinales y quemaduras ante las altas temperaturas que se presentan. El Sistema Meteorológico Nacional lo menciona como una continuidad de temperatura mayor a 32 grados durante un plazo mayor a tres días, es lo que menciona que es una ola de calor. Las principales recomendaciones son primero tomar abundantes líquidos. No tener que salir en dado caso de una ola de calor que sea necesario, si vemos que hay mucho calor no es necesario hacer una fatiga, hacer un ejercicio o algo ya que esto nos va a deshidratar. Si es gente que no tiene acceso a un agua embotellada pues agua hervida y ponerle unas gotitas de cloro por un litro de agua dos gotitas de cloro, comer abundantes frutas y verduras, elegir las primeras horas de día para realizar actividades al aire libre, ya sea ejercicio o alguna otra actividad. Protegerse del sol, generalmente con un sombrero, con una gorra o hasta con sombrilla. No mantenerse encerrados en los vehículos por un tiempo no mayor a 20 minutos, ya que eso también puede aumentar la temperatura corporal. Un golpe de calor, primero hay fiebre alta. En este caso vida solar oral o algún suero que nos pueda re-hidratar Gator, cualquier tipo de esas bebidas. Usar protectores solares, generalmente que sean del número 20 hacia arriba. En los niños sí es recomendable ponerles del número 100 para evitar también quemaduras. El teléfono de nosotros en caso de una emergencia es el 412 8080 y el 066 o 065 o 060. Zapotlán es grande.